Señor Vargas Llosa, es un auténtico placer poder mirarle así a los ojos, frente a frente, un gran ilustre de la literatura mundial, un gran novelista, gran actor. ¿Qué le falta hacer o por hacer a Vargas Llosa? Pues nada, he hecho muchas cosas, pero me gustaría seguir haciéndolas hasta el final. Te he visto emocionado en el ensayo. ¿Qué has sentido? La verdad que me costaba mucho trabajo a mí imaginarme la transposición de la novela, que es compleja, que es bien barroca, a un escenario. Pero creo que Natalio ha hecho un trabajo magnífico de adaptación, que lo esencial de la historia está allí, en la obra de teatro, y creo que el trabajo de dirección es magnífico, el nivel del elenco es estupendo. Me voy no solamente tranquilizado, sino muy emocionado, sorprendido, desconcertado y muy estimulado, la verdad. ¿Cómo le llega la llamada y cómo la acepta cuando le proponen que una de las grandes novelas históricas de Vargas Llosa sea adaptada para un texto teatral? Bueno, me quedé muy sorprendido cuando Natalio me habló de este proyecto, pero digamos, yo tengo mucha confianza en él, estaba seguro que iba a ser una cosa muy representativa de lo que era la novela, pero de todas maneras me costaba mucho trabajo imaginarme realmente la manera como iba a recoger lo esencial de la historia, y creo que lo ha hecho, lo ha conseguido. Creo que el trabajo de dirección es espléndido, el nivel del elenco muy, muy bueno. Así que, nada, hay que ver ahora el encuentro con el público. ¿La fiesta del Chivo es un viaje a través de la historia que sigue viva ahora mismo en el mundo? Bueno, desgraciadamente, pues, existen todavía muchos dictadores y todos más o menos están cortados según un modelo que es bastante prototípico. Algunos, digamos, roban más, otros roban menos, algunos son más histriónicos, otros no son menos, pero creo que el dictador, y sobre todo el dictador latinoamericano, obedece a ciertas pautas, ciertas formas, que yo creo que están muy bien representadas por el personaje de Trujillo en la obra, ¿no? ¿Los dictadores se manchan de sangre por el país o desangran al país para tenerlos en absoluto control? Pues yo creo que hay una complicidad, ¿no es cierto? Con los dictadores hay una cierta complicidad, tolerancia, y después una especie de adaptación a la dictadura, que es la razón por la que éstas duran tanto, ¿no? Creo que el caso de Trujillo fue como emblemático, probablemente Trujillo llevó hasta un extremo máximo algunas características que son bastante típicas de las dictaduras, la adulación, por ejemplo, al dictador, de tal manera que este dictador, como se quedan muchos años en el poder, pues se va ensoberveciendo, y en un momento dado, como Trujillo, llegan a creerse invulnerables, más allá del bien o del mal, ¿no es verdad? Creo que prácticamente todos los dictadores que nosotros hemos tenido, algunos más, otros menos, pero responden, ¿no?, a ese prototipo que Trujillo encarnó de una manera extraordinaria, porque él tenía, aparte de las características típicas del dictador, una vocación histriónica, ¿no? ¿La fiesta del Chivo es un reflejo del pasado y el presente? Pues, desgraciadamente, todavía es un reflejo del presente, aunque, digamos, en la época de Trujillo, pues había dictadores prácticamente de un confín a otro confín, de América Latina. Eso hoy día ha cambiado muchísimo, los dictadores se han reducido, los dictadores hoy día son más ideológicos que… porque Trujillo no tenía ideología ninguna, ¿no? Y la mayor parte de los dictadores no tienen ninguna ideología, pero, digamos, en la realidad contemporánea latinoamericana, más bien las dictaduras son de tipo ideológico, ¿no? Hay una frase impactante en el texto, en la novela, en el texto teatral, cuando dice, el mejor cadáver es el que nunca aparece. ¿Qué aparece en la fiesta del Chivo? Pues yo lo que traté de mostrar en esta novela, sobre todo, fue cómo se estableció una complicidad entre el dictador, que avasallaba a un pueblo, lo mantenía en estado de infantilismo, y el propio pueblo, cómo el propio pueblo, para resistir de alguna manera lo que era el sistema ese tan absolutamente aberrante, se adapta, pasa a formar parte, digamos, de ese cortejo que rodea al dictador, y eso hace que muchas veces las dictaduras duren tanto, que hayan durado tanto en la historia latinoamericana, ¿no? Creo que eso se ve muy claramente en el caso de Trujillo, en los 31 años que estuvo en el gobierno, y que todos, más o menos, de alguna manera, consiguieron esa especie de complicidad con la sociedad a la que avasallaban, que era una manera de defenderse de esa sociedad, ¿no es verdad? Una manera no racional, no más bien intuitiva, con sobre todo la duración sistemática al dictador, aunque, por supuesto, había también los héroes, los que resistían, las víctimas, eran los que eran reprimidos, torturados, exiliados, en fin. Pero, sobre todo, lo que me interesó mostrar muchísimo es ese tipo de complicidad que hace que las dictaduras se perpetúen y sean, a veces, pues, interminables, ¿no? Tres nombres que hacen historia, que hacen historia del pasado, del presente, del futuro, del cine, del teatro, de la literatura, Vargas Llosa, Saura, Echanove, ¿qué le parece este cóctel, todos llevados en un mismo carter a un marco escénico? Bueno, yo creo que el teatro tiene la virtud extraordinaria de mostrar de una manera tan vívida las historias. Y creo que una historia como esta llega al teatro y puede llegar a ser intolerable para un público que no está preparado, de alguna manera, para saber que aquello no solamente ocurrió, sino que aquello es como una síntesis que está por debajo de lo que significó verdaderamente una dictadura. Lo que, las huellas que una dictadura deja, eso no está en la obra, pero es algo que queda, queda como una reminiscencia y es algo que abre las puertas a nuevas dictaduras en ciertos casos muy dramáticos. ¿Volveremos a ver a Vargas Llosa como hace no mucho tiempo en un escenario como actor? Vamos a ver, ojalá, ojalá sea posible. Ahora anda con bastón, pero... Desde luego que no lo descarto. Gracias, de verdad. Muy bien, pues muchas gracias también.